Bueno, vamos a presentar motosierras de uso residencial en la marca Cuchiro. Presentamos dos modelos K5220, KO5220. Motor de 52 centímetros cúbicos, espada de 50 centímetros, 20 pulgadas. En el caso de la K5220, lo que contamos es una espada y cadena marca Cuchiro. En el modelo KO5220, ya contamos con un equipo de corte de la marca Oregon. Como características principales de las motosierras Cuchiro, tanto en su versión K5220 o KO5220, contamos con un fácil acceso al filtro de aire para mantenimiento, un sistema de seguridad de un freno inercial que se acciona tanto manualmente o por algún golpe o retroceso brusco que pueda llegar a sufrir la máquina. La tensión de la cadena es de forma frontal, la lubricación es automática a través de una bomba de aceite que es comandada por el mismo equipo de corte. La máquina está montada sobre amortiguadores, tanto en el manillar superior como en el manillar inferior, que absorben el 80% de la vibración, ya sea del motor o propiamente del corte. Como sistema de seguridad, más allá del freno inercial, contamos con los comandos de apagado o de encendido y apagado de la máquina, que los accionamos con el pulgar, un protector que está alineado a la línea de la cadena y una traba contra el retroceso de cadena. En caso que la cadena quede, se descarrile, golpea contra el protector y la empuñadura cubre las manos del operario. Contamos con los dos depósitos de combustible y de aceite que van perfectamente alineados en sus volúmenes, es decir, completando la carga de aceite y la carga de combustible. Al acabarse el combustible, se está acabando el aceite. Eso nos permite que el equipo de corte trabaje siempre lubricado. El mantenimiento de este tipo de máquina es sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es la limpieza del filtro de aire y el buen afilado de la cadena. ¡Gracias! ¡Gracias!